Miércoles 5 de octubre, queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de la noticia estelar, enseguida las noticias más importantes. Nuevos incidentes se registraron en la penitenciaría de litorales. Según el SNAI, seis personas privadas de la libertad y cinco policías resultaron heridos. Familiares de los PPL se manifestaron en la vía Daule. Veamos. El dolor y la preocupación conjugados con la incertidumbre se notaban claramente en los exteriores de la penitenciaría de litoral en Guayaquil. Decenas de familiares de los privados de libertad habían llegado hasta el recinto carcelario, pues por dentro nuevos hechos violentos marcaban la jornada de este miércoles. Hay mucha bala y mucho plomo allá adentro. Por favor, queremos la ayuda de ustedes. Yo estoy llorando por mi hijo porque está allá adentro. Mi hija está pequeño subida por su padre. Ante la poca o nula información, los familiares de los PPL tomaron medidas más radicales. Se le metieron al pabellón 2. El automotor de medicina legal ingresaba al lugar. Esto también como parte de un desfile de ambulancias que eran divisados entre la angustia de los familiares. Billy Navarrete, representante de los derechos humanos en el Ecuador, contaba que la información que tenía era preliminar. Esto tenía que ser confirmado por las autoridades. Temprano en la tarde, la alerta la activó el Comité de Familiares de Justicia en Cárceles, señalándonos que había detonaciones. Hemos venido inmediatamente y efectivamente. Y las detonaciones se mantienen. Estamos en exteriores y se escuchan de forma frecuente estallidos. De su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, por medio de redes sociales, aseguraba lo siguiente. Como el lamentable resultado de los incidentes en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, el reporte oficial de instituciones a cargo indica que al momento resultaron heridas seis personas privadas de la libertad y cinco servidores policiales. Que la institución de seguridad continúa realizando los operativos. Informó Julio César Saúl. 22 horas con cuatro minutos. Revisemos cómo avanza la situación en los exteriores de este centro penitenciario. Ya está con nosotros Charlie Pisa, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Adelante Charlie con tu reporte. Buenas noches. Así es, continuamos en el exterior de la penitenciaria litoral, donde se registraron varios incidentes hace pocos minutos entre familiares, las personas privadas de la libertad o uniformados de la policía, quienes trataban de evitar que no se acerquen muchos a la puerta principal de la penitenciaria. Y luego hubo un enfrentamiento. Personas que empujaron a uniformados y también uniformados que lanzaron gas pimienta contra los ciudadanos. Y estamos avanzando un poco más a ver el sitio donde están tratando de detener algunas personas que pedían información y los uniformados o personal del grupo de operaciones motorizadas. Se ha desplegado también por este sector para tratar de identificar a las personas con quienes tuvieron aquel roce físico y verbal hace pocos minutos y se están retirando en ese momento a lo largo de la vía Daule. con el despliegue de uniformados de la policía que se ha realizado por este sector luego de que ellos hayan permanecido por más de ocho horas en la vía Daule luego del enfrentamiento que se registró en la penitenciaria entre varios pabellones durante la tarde de hoy. Como observan, es el despliegue de los uniformados. Se están retirando los familiares, las personas privadas de la libertad de los enreos con el operativo que estaban realizando los uniformados. Al fondo parece que hay una persona detenida. Vamos a ver si nos acercamos un poco más. A ver si es la policía que está tratando de detener o identificando a uno de los ciudadanos con quien estuvo algún problema hace pocos minutos. Pero como observan, no nos permiten avanzar un poco más. Y han lanzado gas pimienta a los ciudadanos. A otro lado. A ver, estamos aquí en la vía Daule verificando el trabajo de la Policía Nacional que está realizando y tratando también de evitar nuevos enfrentamientos o algún roce físico con los familiares de los reos quienes se han retirado a esa hora de la noche. Es lo que se ha registrado. Aquí nosotros, si hay otra novedad, o si la información lo amerita, nosotros estaremos oportunamente transmitiendo en vivo los detalles o pormenores de lo que sucede aquí en el exterior de la penitenciaría. Adelante, buenas noches. Cómo no, Charlie. Permanecemos a la expectativa. Por favor, ten muchísimo cuidado. Seguimos con más noticias relacionadas a este tema, amigos. Horas antes de la nueva masacre, familiares de los privados de la libertad de la cárcel número 4 ya manifestaban su preocupación por el traslado de los 135 internos desde Cotopaxi. En un comunicado, el SNAI informó que por motivos de seguridad, la distribución de los centros se mantiene bajo confidencialidad. Es bastante preocupante. Realmente, vivimos con el Jesús en la boca. Antes de que confirmen sus temores, las horas se alargaban en la cárcel número 4. Nadie estaba de acuerdo con el traslado de 135 internos desde Cotopaxi, donde el lunes mataron a 16 más. Mi hermano dice que él está asustado porque no se sabe lo que puede pasar, porque no se sabe si lo pueden meter en el mismo celda de ellos. Que no, que hagan lo posible, no pasarlo, porque eso es lo mejor. El SNAI informó que por medidas de seguridad, con la voluntad y conocimiento de los privados de libertad, ejecutaron el traslado. Por otro lado, precisó que la última fase del censo penitenciario a efectuarse este viernes en los centros de Guayas no ha sido suspendido. A nivel nacional hay más de 30.000 internos y en la provincia, 13.100. Están asustados. ¿Por qué? Porque va a haber más muertes. En vez de ayudar, van a hacer un peligro demasiado. ¿Qué podemos hacer? Ya no contamos con nadie aquí. Pasado el mediodía, la cárcel volvió a calentarse y los primeros disparos volcaron a esposas y familiares en media calle. A todos nos preocupa esto porque, imagínense, nuestros hijos, nuestros familiares están allá adentro. Nosotros ingresamos un escrito para pedir medida de protección a los jueces, los jueces no nos hacen caso omiso. Había vuelto el caos a los pabellones y como van las cosas, nadie sabe hasta cuándo. Con cámaras de David Arandi y Javier García, informó Jorge Escobar. La violencia en las cárceles y el aparente descontrol de las autoridades que supervisan el ingreso de objetos prohibidos a las prisiones no se derivarían de hechos fortuitos. Armas blancas de fuego y drogas ingresan, según los especialistas, por un debilitamiento de la institución que necesita depurarse. La sabiduría de la gente puede dar ciertos destellos de lo que sucede en las prisiones del país. A nosotros nos revisan los interiores, nos meten la mano a la policía y en el momento de que hay el samarcasto adentro, ¿de dónde sale el arma? Acudiendo al refrán popular, el cuestionamiento de esta mujer nos coge en curva y nos insiste. ¿Quién ingresa a las armas? Pero en el momento que yo quiera entrarle una pastilla, una comida, un dólar a mi preso, me mandan presa. ¿Y la arma cómo entra? ¿Ah? ¿La arma cómo entra? Yo me lo meto en medio de los senos, yo me lo meto debajo de la lengua para entrar un revólver o un cuchillo. O nosotros, las madres, entramos la arma para que pase todo esto. En el afán de brindar una respuesta a la interrogante de esta madre, solo a lo lejos la academia se ha atrevido a decir lo que el resto se cae. Hay una red de tráfico de productos prohibidos al interior de las cárceles, son redes que involucran a los propios guías penitenciarios, que involucran a los policías y a los militares que están en los diversos anillos de control, de seguridad. Entonces, no es un hecho fortuito. Los certeros que no son todos los guías, policías o militares. Pero como dice la propia ciudadanía, por uno acaban pagando todos. ¿Por qué tienen machete y cuchillo adentro? Esas cosas no tienen ni pie para que entren caminando. Tienen todo adentro. ¿Por qué? Se insiste. No son todos, pero quizá por uno pagan todos. Es que a la gente le entra la duda y se indigna cuando, por ejemplo, hacen memoria del pasado 19 de septiembre, fecha que tres policías intentaron ingresar 496 municiones a la cárcel de Cotopaxi. Y nosotros entramos a visitar, pero ellos para que metan la mano, bajan los pantalones a las mujeres. Los policías hacen eso. Hombres y mujeres hacen eso y no. Pero ¿por qué no revisan a los policías que entran? En criterio de los expertos existe un debilitamiento institucional en donde instituciones enteras deben ser depuradas. Sin embargo, advierten también el otro lado, el lado de las mafias enteras con poder incalculable, que sobrepasa toda lógica. Hay que pensar también del otro lado, cuán fuertes son las organizaciones irregulares del crimen organizado internacional y cuánta capacidad de disuasión pueden tener, sea por vía de la coacción, sea por vía del soborno. Organizaciones delictivas muy fuertes que exponen el entendido podrían doblegar cualquier voluntad. Y en el caso de que no, pues ahí están los registros de fiscales, directores de cárceles y guías penitenciarios que han sido víctimas de sicariato. Ustedes dirán, eso ya se sabe. Pero no está por demás que los especialistas nos aclaren que así es como operan las mafias. Informó Javier Rosero. 22 horas con 13 minutos y revisamos rápidamente cómo avanza la situación en los exteriores de la penitenciaría del litoral. Damos paso a Charlie Pisa. Charlie, por favor, coméntanos más detalles. ¿Qué le pasa, caballero? ¡Ey, señor! ¿Qué le pasa? La pasiera al comandante de la zona 8 lo que está realizando contra la prensa. ¿Qué le pasa, señor? ¡Están lanzando gas pimienta a la prensa! ¡No le están tirando! Señor, ¿por qué le tiran gas pimienta a la prensa? ¡No le estamos realizando nada! ¿Qué le sucede? La pasiera al comandante de la zona 8. ¡Cuidado! ¡Espren, cuidado! ¿Qué nos va a quitar? ¿Por qué agrede al personal, señor? ¡Con esto no se agrede! ¡Con esto no se agrede, señores! ¡Con esto no estamos agrediendo! ¡No me lo han hecho, señor! ¡No me lo han hecho! ¡No me lo han hecho! ¡No me lo han hecho! ¡No lanzaron gas pimienta! Y otro compañero de otro medio de comunicación lamentablemente dice que lo estamos agrediendo ¡No me lo han hecho! ¡No me lo han hecho! ¡Con esto, señores, con un micrófono no se agrede! Estamos transmitiendo en vivo tratando de que todo lo que se realice sea transparente por parte de los funcionarios, Rudy de policía ¿Por qué, caballero? Por seguridad, ustedes, señores tengan la bondad más distante Bueno, usted es diferente no nos lanzan gas pimienta Tengan la bondad, caballero Gracias Pero estamos en la vía de Ávila No hay ya enfrentamientos aquí Estamos dando piedras La gente se nos amó No estamos alterando Estamos colaborando La mayoría de ellos son delincuentes La mayoría de ellos son familias delincuentes ¿Y saben lo que están? No lo tienen Nosotros solo transmitíamos el procedimiento No estábamos necesitando No le decíamos que la han servido No estábamos necesitando Qué indignante situación Nuestra solidaridad con nuestro compañero Charlie Pisa y también nuestro camarógrafo que ha sido víctima vemos de esta mala actuación por parte de la Policía Nacional quienes deben responder posteriormente por esta actuación Seguimos con más noticias amigos y permanezcan muy atentos porque en breves minutos les contaremos que sicarios asesinan a una mujer y su hija de tres años de edad en la ciudad de Quito mientras que en lo internacional mujeres disfrazadas asaltan a pasajeros del metro de Nueva York la ampliación de estos hechos y mucho más en pocos minutos Ya en otros temas tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo luego de que la Asamblea determinara incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lazo Pese a las amenazas de muerte cruzada la Asamblea entregó el anteproyecto de la ley de inversiones Escuchemos Los asambleístas explican el por qué se determinó que la administración de Guillermo Lazo estaría incumpliendo con su plan de gobierno Hay instituciones de parte del Ejecutivo que no han ejecutado ni el 5 ni el 10% de lo que había sido asignado entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos cada día de mal en peor A excepción de la bancada oficialista el resto coincide con este criterio No está cumpliendo con la seguridad ciudadana no está cumpliendo con educación no está cumpliendo con salud y eso está en el plan que él presenta y en el informe también que nosotros hemos sacado Pero desde el movimiento creo que respalda al primer mandatario se dice que su plan de gobierno responde a cuatro años de gestión Yo creo que aquí tenemos que dejar de mezclar y pensar que todo el tiempo lo que se busca es generar algún proceso que busque el estancamiento del gobierno nosotros no nos vamos a detener en la ejecución del plan que establecimos no para un año sino para cuatro años Pero la asamblea como tal no puede con ello solicitar la destitución ni iniciar un juicio político contra el primer mandatario lo que sí se abre la posibilidad de una revocatoria de mandato La sociedad civil tomará esta resolución y tomará las acciones correspondientes Han presentado tres veces del pedido de revocatoria las tres veces han sido rechazadas y oportunamente si se presenta la circunstancia haremos la defensa jurídica conforme lo hicimos la vez anterior y las veces que sean necesarias El gobierno ha amenazado a la asamblea nuevamente con la posibilidad de activar la muerte cruzada Ante ello los legisladores dicen no temer de irse todos a la casa En medio de estas tensiones del presidente de la asamblea Virgilio Saquizela entregó al gobierno el anteproyecto de ley de inversiones Hay discrepancias las discrepancias en la política y particularmente en estos temas existen son naturales pero creemos que existen temas como las inversiones la generación de empleo etcétera en la que dejando de lado las discrepancias podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a puntos de encuentro como es el producto de esta mesa de diálogo Es finalmente el gobierno el que deberá enviar en los próximos días un proyecto de ley de inversiones con carácter económico urgente para que se lo trate en el plazo de 30 días informó Valeria Navarro Inicio la campaña Tienen derecho a votar con la inscripción de los beneficiarios Esta iniciativa ya cumple 17 años facilitando a las personas con discapacidad poder ejercer el derecho al voto Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro y eso muy bien lo sabe Caterine Franco es una persona con discapacidad visual y su perrita King se ha convertido en sus ojos ellas estuvieron presentes en el Consejo Nacional Electoral CNE para el lanzamiento de la campaña Tienen derecho a votar Me parece importante también la inclusividad que hay ante las personas con discapacidad porque muchas de las veces estamos como a un lado Ya suman 17 años de esta iniciativa que facilita la movilidad de las personas con discapacidad para que en el proceso electoral puedan ejercer el derecho al voto La campaña consiste en que una unidad de taxis y un voluntario acudirán de manera gratuita la vivienda de la persona con discapacidad para apoyar en su movilización hacia el recinto electoral en donde se encuentra empadronada la persona con discapacidad Lo que no tiene costo alguno ya que eso lo cubren operadoras de taxis que a nivel nacional ponen a disposición sus unidades Un honor y un privilegio poder compartir estas campañas solidarias con el taxi solidario Los interesados desde el 8 de enero podrán inscribirse a través de la página web www.fenedive.org o comunicarse al número telefónico 3 827 501 La participación de las personas con discapacidad cuyo voto es facultativo con esta campaña se ha logrado la reducción del ausentismo Informó Héctor Romero Cambiamos de tema una nueva muerte violenta se registró la tarde de este miércoles en la cooperativa Estrella de Belén sector Juan Montalvo norte de Guayaquil La víctima recibió varios impactos de bala en la vivienda donde los sicarios ingresaron para atacarlo Robinson Stalin Macías Arteaga fue asesinado al interior del domicilio de su madre El cuerpo quedó tendido en la sala luego de que tres sujetos llegaran a la cooperativa Estrella de Belén en el sector de la Juan Montalvo norte de Guayaquil a bordo de un vehículo Chevrolet Vite de color gris a cometer el crimen la madre del oxiso al percatarse de sus intenciones intentó evitarlo cerrando la puerta de la casa sin embargo fue empujada por dos de ellos y tras ubicar a Robinson detonaron las armas de fuego dejándolos sin vida y junto a él 15 indicios balísticos Él vivía a dos cuadras y él había venido acá y ahí es que se lo han metido adentro y adentro mismo lo han atrevillado inclusive el carro dice que ha entrado de retro para ya estar de salida o sea en un auto ellos han estado preparados ya o sea para mí no han venido siguiendo luego de recibir la alerta por este hecho violento personal de la DIN a sed y criminalística ejecutaron el trabajo investigativo y de inteligencia post-mortem descubriendo que el cadáver tenía una herida en el músculo derecho otra en la región toráxica y una última en el brazo derecho su familia reconoce que él tenía problemas inclusive yo le digo mi hijo cuídate le digo deja que él no andaba en cosas buenas o sea pero él ya estaba tratando de cambiar los uniformados levantaron del piso de la vivienda tres balas dos cartuchos calibre 0.40 dos calibre 0.45 y otros dos calibre 38 largo más cuatro vainas ahora le corresponde a las autoridades dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen informó Maite Moran una pareja fue asesinada en la isla trinitaria sur de Guayaquil el crimen fue cometido en presencia de un menor de edad hijo de las víctimas eran cerca de las 22 horas con 30 minutos del martes desde este local ubicado al pie de la vía perimetral salió Teresa Argentina G de 47 años iba junto a su esposo Henry Darwin C también de 47 años habían culminado con la jornada de labores y buscaban regresar a casa los acompañaba el hijo de ambos un menor de 13 años de edad cuando fueron sorprendidos por dos desconocidos que llegaron en motocicletas que han estado cerrando ya y vinieron dos motos y le dispararon a la cabeza apropinándole varios disparos a las dos personas los cuerpos quedaron tendidos sobre la vereda en la cooperativa brisas del salado en la isla trinitaria los asesinos solo buscaban a la pareja de esposos el hijo menor de edad no recibió ataque alguno ahora la policía nacional investiga que hechos están relacionados a esta muerte que motivos habían para acabar con la vida de ambos mientras que en el barrio considera que este crimen podría estar relacionado con un supuesto mal carácter por parte de la femina ella siempre venía aquí a hacer problema porque era una conflictiva por eso el chapa de ella es la diabla pero también se cree que podría tratarse de deudas con prestamistas ya que constantemente llegaban mal encarados hasta su local de comida a cobrar valores pendientes se venían ahí las motos los carros a cobrarles una de las fallecidas tiene antecedentes penales dos por sustancia sujeta a fiscalización y otro por estado informó José Morales 22 horas con 24 minutos retomamos la comunicación con Charlie Pisa quien se encuentra en los exteriores del centro penitenciario aquí en Guayaquil para conocer cómo avanza la situación donde se registran varios desmanes Charlie buenas noches nuevamente no desinformen no desinformen ¿qué es informar para usted caballero? ¿sí sabe cuáles son los principios del periodismo? así es ¿usted no sabe? ¿y usted no sabe? por favor ¿usted sabe los principios del periodismo? no incite nosotros en ningún momento le insistimos no le dijimos a ellos que lanzaran piedras estamos solo transparentando no incite el procedimiento que ustedes realizaron informe informe estamos informando no les informen por favor ¿cuál caballero? señor Canarojo también nos agrede a nosotros a los funcionarios policiales pero el caballero es el señor el otro caballero ah bueno nosotros estamos transparentando la información así es por favor claro vamos a mandarlo es lo que ha ocurrido en el exterior de la penitenciaría litoral con el personal de los medios de comunicación nos lanzaron gas pimienta y nos están retirando ya no hay las condiciones para seguir laborando transmitiendo en vivo desde ese lugar lamentablemente quieren dar clases de periodismo ellos cuando solo tratamos vamos a informarles a ustedes de todo lo que está sucediendo nuestro compañero ha sido agredido nuestro compañero camarógrafo con gas pimienta y otros medios de comunicación aquí también de esta manera despedimos compañeros las imágenes hablan por sí son las charlas y tenemos la evidencia de lo que ha sido víctima tú y otros compañeros periodistas tiene que haber una explicación posteriormente te agradecemos nuevamente por la valentía de estar trabajando ahí al pie donde se genera la noticia seguimos con más información una mujer murió y su nuera resultó herida cuando sujetos ingresaron a su domicilio al intentar huir de individuos armados que buscaban asesinarlos a tiros este hecho ocurrió al suroeste de Guayaquil todo ocurrió a la noche del sábado cerca de las 23 horas con 30 minutos en las calles 15 y Chambers sector de El Cisne en el sur de Guayaquil en esos instantes ya se preparaban para dormir cuando vieron la inesperada la visita de dos tipos desconocidos quienes ingresaron sin pedir permiso tras ellos otros dos desconocidos disparando llegaron pues esos delincuentes nosotros cuando estábamos conversando esa hora de la noche se nos meten a la casa y ocurrió la balacera en el interior del domicilio se encontraba Jorge Contreras y su esposa Edith Espinosa ellos alcanzaron a cerrar la puerta en busca de proteger a su familia pero las balas penetraron a través del metal e impactaron en la cabeza de Edith su nuera de 22 años también recibió un disparo a la altura del brazo izquierdo los tipos a los que querían matar ¿qué pasó con ellos? se fueron como que nada salieron corriendo cuando ya acabó la balacera y eran las cosas tiradas no les importó nada ellos por encima y me pasó hasta el lleno y ponte a coger a esos tipos también si también están armados aquí adentro ambas mujeres se fueron trasladadas hasta un hospital donde falleció Edith mientras que su nuera continúa a la espera de recibir una atención quirúrgica cuando uno va dicen esperen 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 y hasta ahorita esas niñas ni agua la han hecho tomar porque supuestamente cuando te van a operar no te van a tomar ni agua ahora la familia se encuentra en medio de la tragedia y las deudas solicitan a quien pueda ayudar en medio de esta situación que se comunique con ellos mediante el número 098-399-1470 informó José Morales en lo que va del año Ecuador ya contabiliza más de 200 suicidios lo intenté por eso sé que no es de valientes porque yo pensaba solo en mí no pensaba tal vez en el dolor que le iba a causar a mi hija a mi mamá la pandemia de COVID-19 agravó la situación de salud mental en la región se aumentaron los casos y empeoraron los ya existentes señala la Organización Mundial de la Salud este jueves en la emisión estelar de su informativo La Noticia les presentaremos un informe sobre las afectaciones a la salud mental estamos de regreso con lo anunciado amigos sicarios ingresaron al hospital Gustavo Domínguez en busca de un paciente para ejecutarlo en Santo Domingo de Los Áchilas los delincuentes vestían prendas negras similares a las que utiliza el eje investigativo de la Policía Nacional fue en horas de la madrugada que los guardias de seguridad prácticamente fueron sometidos obligados a quedarse quietos aparentemente buscaban a un paciente que habría estado internado por algunos días en dicha casa de salud ellos ingresan por la puerta número uno el momento que ellos se bajan del vehículo se bajan siete personas fuertemente armadas todos con armas largas fusiles subametralladoras recortadas que todos llevaban gorras de color negro y chompas con distintivos de la Policía Nacional llegaron con el pretexto que iban a realizar un traslado y pasaron revista a varias habitaciones en busca de un paciente al no encontrarlo salieron dejando miedo entre los testigos tenemos los videos en donde ellos ingresan justamente con la chompa del eje investigativo policías que estaban de amanecidas llegaron al llamado de emergencia cuando los sujetos fugaban en varios vehículos empezó la persecución los delincuentes no dudaron en usar las armas las huellas de los proyectiles en el patrullero seis orificios de diferente calibre en las latas del vehículo el departamento de inteligencia de la Policía Nacional y de la Policía Judicial está trabajando ya en buscar las vías estos delincuentes tomaron para poderse ir a trasladarse a otro distrito las balas también alcanzaron al conductor del vehículo patrullero dos orificios de entrada y salida en el chaleco balístico del servidor policial tenemos la presunción de que se fueron a la zona 4 esto es a Manaví en donde ya se han hecho las conexiones necesarias con Policía Judicial y obviamente con Policía de Inteligencia de esos distritos para tratar de dar con la ubicación este hecho llevó a una reunión urgente de la mesa de seguridad con los diferentes actores para estar preparados y responder a la delincuencia hemos tomado la decisión mediante Policía Nacional un acuerdo que exista un punto de que donde Policía Nacional va a estar asistiendoles dando vigilancia dando seguridad durante las 24 horas del día el presunto objetivo de los sicarios un hombre que semanas atrás fue baleado en el centro del cantón El Carmen informó Iván Casamen momentos de desesperación vivieron los padres de familia de un plantel educativo fiscal luego de que en los exteriores se produjera un ataque a bala que dejó personas heridas el hecho se produjo la mañana de este miércoles en el norte de Guayaquil esta fue la reacción de los padres de familia del colegio fiscal Alfonso Aguilar Ruilova ubicado en la cooperativa Carlos Magno sector de la Juan Montalvo norte de Guayaquil Yo vengo a ver a mi hija porque dice que han disparado unos alumnos Yo recibí una llamada de un amigo de él que lo veníamos a retirar La conmoción se debió a un ataque a balas registrado en los exteriores del plantel que dejó como saldo dos jóvenes heridos ¿Los heridos de repente no son estudiantes? No, no son estudiantes ¿Qué hacían acá? Los señores según versiones de las madres se encontraban en la esquina se encontraban pasando el rato como es quien se dice estaban conversando conversando En su desesperación los angustiados representantes se llevaron a sus hijos Yo creo que van a tener que volver a las clases virtuales Hay que precoctelar la vida de nuestros hijos No podemos dejarlo en una situación de esta porque de verdad que no sabemos qué es lo que puede suceder ya que ama luego Hemos verificado y no se encuentra ningún índice la institución se encuentra bien ¿Por qué se da la evacuación de los alumnos? ¿Por qué razón? Los rectores de la institución han llamado a los padres preocupándolos innecesariamente y los padres como pueden entender están alterados y han venido a recoger a los hijos La Policía Nacional inició ya las investigaciones para conocer las causas de este nuevo hecho violento que afecta directamente a estudiantes y padres de familia del sector Informó Jorge Salazar Noticia de última hora queridos televidentes una balacera se registró en el sector de los delechos y luego de varios minutos se extendió hasta la primavera 2 en el cantón Durán provincia del Guadalajara según versión preliminar dos personas habrían perdido la vida la policía aún no se pronuncia sobre este nuevo hecho de violencia mientras investigan el caso Y en una noticia muy lamentable cuatro personas fallecieron y seis resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía Santa Elena Guayaquil al parecer un vehículo invadió el carril contrario y provocó la tragedia un terrible accidente de tránsito deja un saldo de cuatro personas fallecidas el hecho ocurrió este miércoles 5 de octubre en la vía Santa Elena Guayaquil a la altura de la comuna Río Verde dos vehículos se impactaron los automotores quedaron destrozados hay seis heridos en el hospital Niborio Panchana entre ellos un niño de aproximadamente unos cuatro años de edad al parecer el vehículo Kia invadió carril y se estrelló con el taxi que viajaba en dirección a la ciudad de Guayaquil la invasión de carril aparentemente del carro el exporta que viene del sentido de Guayaquil a Santa Elena impactó la parte frontal con el taxi que venía de Santa Elena hacia Río Verde los tres fallecidos fueron identificados como Juan Carlos Vera Muñoz conductor del vehículo gris y su acompañante Dalila Elizabeth Jaramillo Carrera además del chofer del taxi quien fue identificado como Santillán Serafín Pozo Ramírez comunican de que el conductor del Kia Sportage venía de Quevedo a hacerse unas curaciones acá a Santa Elena después de varias horas se confirmó el fallecimiento de Patricio Santisteban quien era acompañante del conductor del taxi agentes de la vial realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao gracias por permanecer junto a nosotros Germán Cáceres el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal huyó a Colombia vía terrestre así lo confirmó la Policía Nacional la Policía Nacional hizo nuevas revelaciones en torno a la búsqueda de Germán Cáceres y sobre quien pesa una notificación roja de Interpol pues se lo busca en 195 países el general Fausto Salinas indicó que el oficial tras el femicidio de María Belén Bernal huyó a Colombia la fuga se habría dado entre el 13 y 14 de septiembre aquella madrugada a la 1 y 40 pasó por el peaje de San Roque y Nimbabura a las 2 con 22 minutos pasó por el peaje de Ambukí a las 3 de la mañana con un minuto estaba en la provincia del Carchi pasó por el peaje de San Gabriel a las 3 de la mañana con 32 minutos llegó al peaje de Rumichaca cruzó entonces al país cafetero a las 4 y 40 de la mañana cámaras lo captaron en el peaje El Placer en la vía Pasto el túnel de Occidente en la vía Medellín Santa Fe es el último punto que informó la policía donde habría estado Cáceres de 27 años todo ese recorrido lo habría realizado en motocicleta con esto se descarta la hipótesis de que el procesado haya salido del país por la frontera sur sobre este caso el comandante de la policía indicó que hay sumarios contra 12 uniformados pues al momento no existe ninguna responsabilidad penal sobre ellos ellos están en otras unidades ellos no pueden usar uniforme no pueden ejercer cargo no pueden portar arma y están presentando todas las bueno se tomará las versiones como les dije ellos deben tener una defensa técnica un abogado y tendrán que respetarse un debido proceso hasta la fecha no hay una pista cierta del paradero de Germán Cáceres no se sabe si continúa en Colombia o si está en otro país pero lo buscan informo Marilín Jaramillo cambiamos de tema este 12 de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar patrona de la hispanidad en la iglesia San José María ubicada en la vía a San Borondón se oficiará una misa para honrar a María la tradición se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo cuando los apóstoles predicaban el evangelio la Virgen María se le apareció al apóstol Santiago sobre un pilar y le pidió que construyera allí una iglesia se edificó entonces en Zaragoza la Basílica de la Virgen del Pilar el nombre del Pilar viene justamente de que la aparición fue al pie de una columna y por eso es el Pilar y en Zaragoza se puso el santuario de la Virgen del Pilar y está siempre llena la fiesta religiosa se celebra cada 12 de octubre no solo en España sino en muchas naciones porque también es la patrona de la hispanidad porque España exporta la fe a esos países y no está la lengua la fe esta imagen tiene tres años en la iglesia San José María ubicada en el kilómetro siete y medio de la vía San Borondón y este 12 de octubre se dará una misa a las seis de la tarde para honrar a la madre María la Virgen del Pilar durante todo ese día se van recibiendo y se pone al pie de la Virgen ofrendas que son como madre como mujer pues ella agradece sus manifestaciones externas de lo que uno lleva y quiere en el corazón la flor es siempre una manifestación de amor cuando todo se derrumba tú eres mi Pilar hay milagros que confirman la fe una festividad religiosa que aumenta la fe consolida la esperanza y aviva la caridad informó Roselena Vascones gracias por su fiel sintonía queridos televidentes ya damos paso a José Alberto Molestina bienvenido José que gusto verte buenas noches ¿cómo estás?